¡Ahhh! ¡Ja ja 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 ja! ¡Woo! ¡Hola! ¿Cómo están? El día de hoy yo soy Shiro y bienvenidos a un nuevo video es que se han revelado videos musicales y que son de grupos famosos dentro del K-Pop así que pues bueno, hoy vamos a reaccionar al nuevo video musical de BTS que ya se reveló hace una hora se reveló En verdad esta mañana ha sido cardíaca No había dormido bien Entonces me puse a hacer algunas cosas Y de repente ¡Bum! Que Twice revela video Y grabo mi reacción Y que en los 5 minutos ¡Bum! BTS revela video Y yo así como que ¡No! Y no tengo tiempo Entonces ahorita vamos a reaccionar Ya tengo por acá los audífonos Nos los vamos a poner por eso de los Es BTS No Today Y pues ¿Qué les parece si le ponemos Today? Por acá les va a estar apareciendo Le voy a subir todo porque quiero escuchar la canción a lo máximo El sonidito de Beat Heath Listen Ok Vamos a ver cómo está BTS lo amo eh Yo esperando a que salga mi Rap Monster Vamos a subirle el brillo Ok Es una lucha Ok salen corriendo Ok 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 Not Today Se ve como medio malo De como que No me había dado cuenta Pero ya soy casi ARMY Yo ya estoy encaminándome Hacia ese fandom Ay donde sea mi Rap Monster Me va a dar algo eh Ok Es Rap Monster Ok 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 Rob Monster se ve Uy Ese cabello lo hace ver tan Necesito ya aprenderme Los nombres de todos Wow Con estos audífonos Escucha genial J-Hop Se ve guapísimo igual Oigan me encanta este video Porque le están poniendo muchísimo en la cámara Rap Monster Ya tengo mi top 3 Rap Monster, J-Hop y Suga Es mi top 3 de BTS En verdad me pregunto donde habrán grabado el video Ok Es una luna eso Listen chicos vamos a escucharlo Oigan No manchen Esto es Wow Oigan BTS me sorprende muchísimo Muchísimo cada vez que saca algo nuevo Spring Day fue como todo muy tranquilillo Mucho color Muy bonito Esta como agresivo Pero cool Tranquilo Como fresoncito Este esta como super rudo Me encanta Ustedes saben que yo tengo una debilidad con los videos Con mucho brillo Con mucho color Y este video La gama de colores es Excelente Como siempre ha sido de BTS Los colores muy brillantes Mucho contraste Mucho color Me gusta Osea cuando me refiero a mucho color No me refiero a que sea un video con todos los colores Y super colorido Que rojo por aca Verde Amarillo No Sino que los colores que tiene son muy brillantes Y eso visualmente a mi me atrae mucho Dicho esto La fotografia del video es Perfecta Es genial BTS se caracteriza Al menos para mi siento que se caracteriza por eso Por la fotografia de sus videos Es decir por los escenarios que tienen El ambiente Todo No se donde lo grabaron Pero donde se que haya sido Esta muy genial Esa cosa que sale en el centro Brillosa Que asemeja a una luna No se que sea Y esta muy 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 genial Y pues nada Esa ha sido mi reaccion por el dia de hoy Espero les haya gustado Acá abajo en los comentarios Díganme si les gustan mis reacciones Si quieren que yo siga haciendo más Pues bueno Esta semana va a haber varias Varias reacciones Ya subí la de Teyon Supongo que voy a subir Twice Luego BTS O tal vez primero BTS Luego Twice Y pues bueno Recuerden que yo soy Shiro Recuerda suscribirte a este canal Activar las notificaciones Y pues nada Nos vemos Hasta el próximo video Bye bye